Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Modelos alternativos. Bienvenidos. En el año 2008 pasó una de las peores crisis económicas en la historia. Su estallido fue el 15 de septiembre, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. A partir de ese momento, Estados Unidos colapsó. Y luego de este hecho, la economía cayó como dominó en el resto de países. Por este hecho, evolucionaron en internet varios tipos de financiación innovadora y más personales, como fue la creación de la financiación colectiva y los préstamos entre pares. La base principal de todos ellos es recaudar pequeñas sumas de dinero de una gran cantidad de personas que reúnen los recursos para proporcionar el capital del préstamo necesario. Ahora veamos los criterios de análisis crediticio para los préstamos. En esta área, los analistas del crédito tienen que hacer un estudio del prestatario para saber si éste califica o no para poder obtener el dinero. Primero, se analiza la capacidad. Aquí se deberá ver si el préstamo podrá devolver el dinero que se le dará para montar su emprendimiento. Primero, empecemos a ejemplificar. Tengamos en mente que Juan necesita $10,000 para emprender su nuevo negocio. Los análisis deberán ver que Juan tiene las herramientas para poder pagar el préstamo. Este hecho nos lleva a dónde? Al capital. Aquí, el patrimonio de Juan se evaluará para comprobar que sus activos superan las deudas. ¿Qué son los activos? Este término se utiliza para englobar todo lo que es de Juan. Sus intereses, el dinero que tiene en el banco, su casa, su carro, todo lo que no tenga deuda es considerado un activo. Entonces, después de ver sus activos, se mire el caso. Si Juan necesita un crédito de $10,000 a tres años con cuotas de $370 por mes. ¿Será que él podrá pagar el préstamo? Imaginémonos que el caso de Juan, restando sus ingresos y sus gastos, queda a una base de $500 mensuales. Esto significa que Juan podrá tranquilamente pagar la deuda en el tiempo dado por el prestamista. Lo que también influye en estos casos es que el banco generalmente busca a prestatarios con un buen historial de crédito. Para que Juan también pase a obtener su préstamo, deberían tener una buena calificación en la central de riesgos, en los burós de créditos. Este sistema es donde se registra la información sobre los créditos de una persona o empresa. Estos tienen como instituciones reguladas y controladas por los bancos, digamos lo que equivaldría a la superintendencia de bancos. Esto incluye a bancos, sociedades financieras, tarjetas de crédito y cooperativas. Si Juan tuviera un puntaje bajo en este sistema, correría riesgo de no obtener su capital para su negocio. Ahora bien, dicho esto, existe un tema colateral. A menudo se espera que el prestatario entregue en garantía un activo que pueda venderse para pagar el préstamo si los fondos son demasiado bajos. Para pagar el interés mensual o devolver el capital al final del plazo. Entonces, nos imaginamos que Juan pide un préstamo para una casa. Este domicilio estará hipotecado hasta que Juan pague toda la prestación. Y si por algún motivo Juan no puede pagar, el banco tomará la casa en su poder y pagará la deuda vendiendo la casa a alguien más. Por otro lado, las condiciones que usualmente utilizan los prestamistas para dar un préstamo son influenciadas por el clima económico, así como por la suma solicitada. Si todo esto tiene un valor visto de verde, en el caso que imaginamos, Juan podrá obtener un crédito. Dicho que pasemos a ver el ciclo de vida de la inversión, aquí la clave del éxito es elegir el tipo adecuado en una etapa. Por la del crecimiento inicial de la empresa, generalmente los startups suelen empezar, como ya lo habíamos mencionado en los videos anteriores. Con la ayuda de amigos, familiares y cualquier otra persona que esté dispuesta a asumir un alto porcentaje de riesgo. Ya que esto no se puede asegurar que en este tipo de casos, si esta clase de prestamistas podrán recuperar este capital que se ha entregado. Tienen el riesgo de perderlo todo. En cambio, existen los capitalistas de riesgo. Ellos se interesan cuando el nivel de riesgo es bajo, ya que podrían esperar un beneficio saludable a cambio de inyectar fondos sustanciales. ¿A qué me refiero? Bueno, estos tipos de prestatarios le ayudan con fondos si ellos saben que es un negocio a bajo riesgo. Pongamos un ejemplo. María desea poner un restaurante. Y Ana desea poner un almacén de venta de ropa para hombre. En esta situación, María sería la que obtiene la ayuda, ya que este negocio es de bajo riesgo. ¿Por qué? Es simple. La comida es algo básico y de primera necesidad. En cambio, en el ejemplo de Ana, es más complicado. ¿Por qué esto se vuelve complicado? Ya que si obtiene el préstamo, porque el emprendimiento es algo que no podría darle ingresos tan pronto como el restaurante a María. Ya que su producto no es de primera necesidad. Más difícil vender trajes que vender comida. También existen los múltiples financiadores. Estos ángeles, ya habíamos mencionado en anteriores videos, son prestamistas que desean apoyar a un proyecto para que éste tenga éxito, más allá de los beneficios que ellos vayan a obtener. En cuanto a los mercados públicos, como las bolsas de valores, pueden dar un paso adelante cuando las ventas se disparan y el éxito parece estar de su lado. En conclusión, en todas las etapas, los inversionistas realizarán un análisis de crédito para evaluar la capacidad que tiene el prestatario para pagar su deuda. No olvide que éste es su canal. Amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera este mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo con sus amigos y no olvide darle clic a la campana para que usted reciba las notificaciones. Y de esta manera no se pierda ninguno de los videos de administración de negocios. Síganos en este canal. Únase a nosotros. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.